Bienvenidos al canal, señores, bienvenidos, de verdad que este canal es, está buenísimo señores, este canal es el mejor, no solo te informamos de todo lo que pasa con tus artistas favoritos, sino que también te dejamos saber cuando tus artistas favoritos te quieren engañar, te quieren vender una película falsa, te quieren hacer creer que están en un nivel, pero en realidad están en otro muy, muy abajo, y es que en el video de hoy vamos a exponer a Jailene la más viral y a toda la falsedad alrededor de la supuesta película y vida de lujos que vive, y lo vamos a hacer con hechos, con pruebas, con todo lo que a ti te gusta, para que la próxima vez que veas a Jailene mostrando un reloj, lo dudes 1500 veces, vengas a Savage News y averigües si de verdad es cierto o no. A Jailene le gusta estar presumiendo, fronteando lo que tiene, dinero en los strip clubs, carros, supuestamente ahora se va a comprar una torre de apartamentos, y la vemos mostrando mucho sus relojes, y es que recientemente en unas historias estuvimos viendo como presumía un nuevo reloj, como queriendo decir, sabes que Tekashi, ya no te necesito, yo me puedo comprar otro reloj más caro, no necesito que tú me lo des, señores, tal parece que Jailene, la más viral, vaya que sí, necesita Tekashi 6ix9ine, porque ahora anda usando relojes falsos, relojes de imitación, chafas, baratos, bagazos, como lo quieran llamar, en unas historias vimos a Jailene presumiendo un nuevo reloj, no se trataba de cualquier reloj, los que saben de relojes saben que eso parecía un Fugazi RM07, uno de los relojes más caros en el mercado, súper lujoso, y además de eso parecía que era el Fugazi con el set de diamantes, un reloj carísimo, pues todos dijimos, wow Jailene, qué buen reloj te has comprado, cuánto estás facturando, porque realmente música pegada no es que tengas, eh. Así que en Savage News nos pusimos a investigar, señores, y no solo lo decimos en Savage News, páginas profesionales de relojes, ya han hablado del falso reloj de Jailene, la más viral, pero nosotros hicimos nuestra tarea, pudimos darnos cuenta que el Fugazi de Jailene es totalmente falso, y es que podemos ver aquí la comparativa para toda persona inteligente, es fácil ver que viendo la fotografía del reloj original y de lo que subió Jailene, se nota claramente que es una imitación, todas las proporciones son diferentes, se nota que es chafa, pero tú quieres más pruebas, yo te las voy a dar, y por eso vas a dejar tu like, deja tu like, deja tu like, porque en este canal te abrimos los ojos, es un despertar este canal, y es que podemos darnos cuenta de entrada que el tornillo del bisel es totalmente falso, ¿por qué? Por los tamaños, vean las proporciones, la forma no es la misma, además de eso, proporciones de la esfera son totalmente incorrectas, de nuevo, todo en proporciones, cuando tú quieres ver un reloj falso, ve las proporciones, los tamaños no son iguales, obviamente no es exacto, y podemos ver que el de Jailene, que está a la derecha, de entrada se ve más pequeño, es que se ve hasta menos pesado, ¿eh? ¿Quieren más información? Veamos el estuche, tiene una forma retorcida, y de nuevo, las proporciones son incorrectas, el estuche no es lo mismo, todo es incorrecto, además de eso, hay una forma incorrecta en el mecanismo visible de la esfera, sí, lo que tú estás viendo, lo que mueve las agujas, tiene una forma muy diferente, además, una vez más, las proporciones son totalmente distintas, y es que si quieren ir más allá, incluso se nota que en el original, que es el que tienes a la izquierda, se notan los diamantes, ¿eh? En el falso de Jailene, esos diamantes parecen, yo no sé, parecen pedazos de plástico barato, y obviamente, en una historia de Instagram, nadie se va a dar cuenta en el movimiento, luces, humo, oscuridad de la discoteca, pero en Savage News, aquí tenemos ojos de halcón, estamos demostrando por qué el fugazi, supuesto de Jailene, es totalmente falso, es más, este no es un fugazi, este es un fugati, fugari, fugali, pero fugazi, jamás, yo quiero que todos ustedes me digan en los comentarios, qué piensan de Jailene, qué piensan del hecho que tenga la necesidad de mentir y fingir una vida que no es la de ella, qué tan vacía puede estar esta mujer, ahora que no está con Tekashi, le toca mostrar relojes falsos, 6ix9ine la tenía mejor, otros creen que está mejor ahora sin él, y puede ser que esté abriendo muy buenos negocios en la música, sí, pero no tiene necesidad de estar mintiendo, así que si tú eres seguidor de Jailene, no te gusta que te mientan, te diría que la dejes de seguir, si tú eres seguidor de Jailene y no te importa, pues sigue con ella, lo único que tienes que hacer es dejar tu like en este video porque te hemos informado, estoy loco por leerlos en los comentarios, dígame qué piensan del reloj falso de Jailene, la más viral, y de momento en el mundo del rap, del trap y del hip hop, eso es todo por hoy, quiero darles las gracias a todos por el apoyo, y ustedes ya saben quién habló, habló Savage y será, hasta la próxima.